Sí, cómo no, bueno, pues nosotros estamos actualmente trabajando en sintonía con la autoridad gubernamental. Nos dieron la instrucción para que solamente tuviéramos un servicio a la semana. Y bueno, pues estamos nosotros haciendo caso a esa instrucción y sometiéndonos a la autoridad, como así bien establecido en la Biblia, y por tal motivo, bueno, pues estamos también trabajando en ese sentido. Yo creo que se va a relajar aquel que quiera relajarse, ¿no? Y va a seguir perseverando con las medidas correspondientes, aquellos templos, aquellas personas, pastores, que estén muy aplicados. En el caso que yo opino es que, pues no necesariamente tiene que ver la relajación, sino pues la propagación con la cual nosotros estamos participando, ¿verdad? Pero bueno, pues nosotros estamos adelante siguiendo las instrucciones y aparte de eso estamos sometiéndonos a todo tipo de instrucciones y comentarios que nos haga la Secretaría de Salud. Por tal motivo...